¡Ay, ay, ay! ¡Gósalo! Prepárense a recibir esta descarga de alegría que transmite la Gaita de Venezuela Muy buenas noches señoras y señoritas, es la cachúa que les viene a saludar Trayendo al mundo música de Margarita para que la bailen en este lugar Muy buenas noches señoras y señoritas, es la cachúa que les viene a saludar Trayendo al mundo música de Margarita para que la bailen en este lugar Si no me dan de beber, voy a botar la comida Porque yo sin la bebida, no siento ningún placer Si no me dan de beber, voy a botar la comida Porque yo sin la bebida, no siento ningún placer Comadrita la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor ¿Y qué le trajo? Un rojo ¿De qué color? Verde limón Vamos a misa No tengo camisa Vamos a sermón No tengo rojo La botellita No tengo tapita No tiene tapeta Y el botellón No tiene tapón No tiene tapón Quítale, 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 quítale Llegó la Navidad Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Que la felicidad sea nuestro himno Que cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Que cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Que brille, que brille la alegría Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son ¡Epa! Mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Bendiciones para todos Freire, 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 freire!